te dan una recta definida por dos puntos vale? te dan T1 que están en la posición 40 y T2 que está en la posición 80 ¿cómo saco? lo mismo que X e Y es lo mismo que X e Y ¿te lo pongo con X e Y? no, igual si bueno yo lo siento mucho hay dos maneras de hacer la ecuación de la recta para mí la buena es esta si te dan dos puntos primero calcula la pendiente y luego usa esta fórmula que es la fórmula punto pendiente de la recta ¿vale? y es tan fácil de aplicar como esto esto es un punto de la recta esto sería X0 y 0 y esto sería otro punto X1 y 1 ¿vale? pero no para la ecuación de la recta te hacen falta dos puntos nomás entonces la pendiente es lo que varía la Y es decir 80 menos 40 entre lo que varía la X 2 menos 1 que si te fijas te da 40 que es la velocidad que llevan te dicen que van a 40 km hora ¿vale? sí y ahora Y sería igual a Y sub 0 que es 40 más la pendiente que es 40 por X menos X sub 0 que es 1 te lo he puesto una cosa encima de otra Y sub 0 40 la pendiente que le acabo de sacar es 40 X es X y X sub 0 es 1 y entonces te queda que la ecuación de la recta es 40 más 40X menos 40 que Y es igual a 40X o sea si van a 40 km hora si van a 40 km hora cada hora recorre 40 km entonces en la hora 1 40 por 1 40 40 por 2 60 ¿lo ves? X vale 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 eso aquí 40 por X 40X 40 por 1 40 con el menos claro esto no lo puedo operar con esto lo puedo operar con esto no y tienes que hacer lo mismo con los otros tramos solo que en los otros tramos tienes 3 puntos bueno en uno tienes 3 en otro 3 y en otro 2 pero tú con 2 que coja te vale por ejemplo en este por ejemplo en este te pone 2 80 4 120 esto sería X 0 ahora estoy haciendo otra recta que es otro tramo vale y esto sería 80 ¿qué? ¿qué? ¿una qué? una grúa para levantar cosas y llevarlas pesadas las levanta las mueve y las deja por ejemplo encima de un edificio ¿vale? levanta un montón de ladrillos y los pone encima ¿qué? 120 menos 80 partido 4 menos 2 ahí está la pendiente sería 120 menos 80 partido 4 menos 2 y sería y 0 80 80 más 4 40 no 20 20 20 20 20 por X más 2 menos 2 ahora opera 20 por X 20X más por menos menos 20 por 2 40 y 80 menos 40 es 40 40 menos 20X no 20 ¿te has quedado con el cuento o no? las otras dos para ti no la ordenada de origen no la ordenada de origen aquí sí no aquí sería 0 y aquí 40 y aquí la velocidad es 40 y aquí 20 y ahora tienes dos trozos para ti ¿cómo se llama el gato? Chuck ¿cómo? Chuck Lorrie G inviteme su chan 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 chán chan